Entra la tambora Bienvenidos Welcome Sesión Mario Pardo Seguro Larrar Larrar Mi ��도록 ¡Suscríbete! 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 Y yo le di que me encuentro en mi cejano, yo bailo solo, cumbia colombana. Y yo le di que me encuentro en mi cejano, yo bailo solo, cumbia colombana. Y yo le di que me encuentro en mi cejano, cumbia colombana. Y yo le di que me encuentro en mi cejano, cumbia colombana. Y yo le di que me encuentro en mi cejano, cumbia colombana. Y yo le di que me encuentro en mi cejano, yo bailo solo, cumbia colombana. 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 Sabana por tu guaba con el agua, con el agua, con el agua, con el agua Sabana por tu guaba con el agua Sabana por tu guaba con el agua, con el agua, con el agua, con el agua, con el agua Sabana por tu guaba con el agua, con el agua, con el agua Ha sido ocurrido como cosa mala Sabana por tu guaba con el agua, con el agua Ha sido ocurrido como cosa mala Está barato, tú vaso en la pared Ha sido tu ruido como con Camada Está barato, tú vaso en la pared Está barato, tú vaso en la pared Con el agua, con el agua Así es bonito 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 Así es bonito Con el agua Así es bonito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la playa blanca, de arena caliente. Hay rumor de cumbia y olor aguardiente. 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 Y olor aguardiente. Y olor aguardiente. Hay rumor de cumbia 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 y olor aguardiente. Y olor aguardiente.